Luto en la televisión, falleció el periodista Javier Chajagún, ex integrante de Televisa, tras haber luchado contra el cáncer. A través de redes sociales, el mundo deportivo despidió al periodista con mensajes emotivos. Hasta el momento se desconocen las causas de su partida, pero cabe recordar que hace unos días familiares y amigos solicitaron donadores de sangre para su atención médica. Chajagún había enfrentado una dura batalla contra el cáncer que finalmente logró vencer en marzo del 2020, pero a principios de octubre de este año se reportó que había ingresado nuevamente al hospital por complicaciones de salud. En noviembre de 2019, el comentarista deportivo dio conocer que sería operado para removerle un tumor. Meses más tarde, en marzo de 2020, publicó un video tocando la campana y asegurando que había terminado sus quimioterapias y convirtiéndose en un sobreviviente de cáncer. Javier Chajagún se dio a conocer en Televisa Deportes gracias a sus reportajes de color. Posteriormente, junto a Piedras Santa saltó a la fama con la crónica de la WWE para México. Su labor se extendió por más de 20 años. A pesar de su relevancia, fue uno de los afectados por el recorte de personal y en 2016 dio por terminada su relación laboral. El periodista dejó Televisa en el año 2016 y volvió al Canal Tune en 2021 para los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue un honor haber sido parte de Televisa Deportes. Hoy se separan nuestros caminos. Mi deseo es que las cosas le marchen bien, tuiteó en aquella ocasión. Hoy decenas de colegas se despiden de Javier Chajagún con emotivos mensajes en redes sociales. Hoy la voz de Javier Chajagún se ha apagado pero su recuerdo perdurará la memoria de quienes vibraron con sus historias. Paz en su tumba.